Estamos dentro del Bosque Protector del Coyay, un emprendimiento llamado Cascada Las Dudas. El día de hoy tenemos programado recorrer y hacer la ruta de 12 cascadas con el río Coyay. Cada una de las cascadas son muy diferentes. Ustedes van a poder vivir netamente la aventura y tener el contacto con la naturaleza que tanto nosotros buscamos día a día. Dentro del emprendimiento tenemos rutas establecidas según la condición física de cada una de las personas. Tenemos la ruta de 12 cascadas que es un poco extremo, por ende siempre explicamos cómo son los senderos. También tenemos otra ruta que es de 3 cascadas que es muy accesible para todo tipo de edad. Los senderos son muy bien hechos y también la cercanía del lugar como tal da la condición para poder recibir a todo tipo de edad. Dos preguntas, ¿por qué las dudas y cuánto demora el recorrido? Las cascadas, las dudas son porque aquí la mayoría de las cascadas tenemos una planta que se llama la duda. Esta planta antes utilizaban para hacer canastos, aventadores, las cometas. Es una planta con bastante consistencia como fibra que obviamente les hacen para poder realizar todos estos artefactos. ¿El recorrido cuánto dura? El recorrido dura de las 12 cascadas que vamos a hacer 3 horas entre ida y regreso. Ella es la madre duda, madre duda, ella es la madre duda, dame la fuerza. Llegamos a la primera cascada de la duda, justamente aquí. Una belleza, un encanto genial, algo sublime de la naturaleza, queridos amigos. La primera que estamos acá coronando. Estamos dentro de la naturaleza y esto es la mejor terapia que usted puede recibir. Es un agua fría, pero al mismo tiempo que se va sumergiendo, realmente le da esa livianez de sacar el estrés que nosotros almacenamos. Como tenemos poca agua, entonces esta cascada es muy estratégica. ¿Por qué? Porque el agua prácticamente cuando usted abre los brazos le cae en todos los hombros y ahí es donde nosotros almacenamos las malas energías y todo el estrés de día a día. Entonces es una experiencia extraordinaria. ¿Por qué cascada de las dudas? Nosotros en la mayoría de las cascadas tenemos una planta que se conoce con el nombre de la duda. Antes teníamos para utilizar, para hacer aventadores, canazos, las cometas, por ser de una fibra y el material bastante flexible. Entonces, a lo largo del recorrido vamos a ir viendo las plantas de las dudas que también tenemos de diferentes variedades de dudas. Esto es aguardiente y con agua de las hojitas y con azúcar. ¿Eso es como una infusión? Sí, es como una infusión, sí. Es algo muy similar al canelazo, pero nosotros para darle la identidad por la planta como tal le pusimos el nombre de Guaviducazo. Esto en cambio es de la misma planta, pero ya es licor. Licor de Guaviducazo tiene más esencia, el sabor y el olor es mucho más concentrado. Y bueno, esto estamos asociados con un emprendimiento turístico que se llama Finca Don Antonio, que con ellos ubicado dentro del cantón, el pan mismo, y sacamos este sabor único de Guaviduca. ¿Cuáles son las características de esa planta? Los podemos encontrar netamente dentro de este emprendimiento. Las características de esta planta es algo muy especial. Esta planta principalmente tiene que estar en agua, las condiciones para que crezca en agua, en sombra y todo el tiempo la tierra húmeda. Entonces, por eso es el hábitat perfecto dentro de las cascadas que tenemos esta planta. Asimismo, se han hecho algunos estudios con estudiantes de la Universidad de Cuenca, con algunos biólogos que me han visitado y hemos obtenido un poco las características. Entonces, es algo muy similar a la manzanilla mezclado con la mente. Entonces, es un poco relajante, es para dolores del estómago, para dolores de cabeza, y también es como, ¿cómo se podría decir? Como las propiedades que tiene como el aguacate, como... ¿Es vigorizante? No, vigorizante es la planta de Guaviducaso. Sí, entonces, Guaviducaso. Dentro de la cosmovisión andina también, los indígenas se curaban sus enfermedades con plantas naturales. Este emprendimiento nació en pandemia. Estos terrenos son más o menos de unos de mis bisabuelos, tatrabuelos y obviamente de los herederos que han ido de las generaciones. Y mi mamá tuvo obviamente una parte de estas, de las cascadas, y después ya mi familia obtuvo todo lo demás, parte del terreno. Entonces, nosotros hablamos de unos 20 años que teníamos estos terrenos. Realizábamos actividades agrícolas, pero jamás vimos las cascadas hasta pandemia. En pandemia hicimos una pequeña poza para criar trucha, porque obviamente estábamos en una situación bastante delicada, donde que no podíamos hacer muchas cosas. Entonces, decidimos criar truchas. Y en el momento de llevar la manguera para traer el agua para las piscinas, encontramos una cascada. Sí, eso fue en el año 2020. Encontramos las cascadas, después exploramos todo y obviamente encontramos las 12 cascadas. Y a partir de eso, bueno, empezamos a estudiar ventajas, obviamente desventajas de emprender. Y en 2021 yo inauguré ya mi proyecto como tal. Entonces, de 2021 hasta ahora, más o menos mi proyecto tiene tres años de funcionamiento. Desde agosto le he dado bastante impulso, seguimos invirtiendo como tal, y ya estamos funcionando todos los fines de semana, feriados por ahora. Tengo reservas también de lunes a viernes, pero ya previa reserva como tal. La gente que viene acá encuentra cuántas cascadas y qué más puede hacer aparte de... Nosotros tenemos una gama amplia de lo que tenemos. Lo que más estamos promocionando son las 12 cascadas con el río Koyai. Usted puede vivir una experiencia realmente diferente porque es mucha adrenalina que usted vive. Cada cascada es diferente y usted puede descender igual por sogas, tiene que escalar algunas rocas, puede nadar en el río Koyai, puede meterse en todas las cascadas que obviamente tenemos. Variamos mucho las actividades y trabajamos con senderistas que dentro de la provincia es un target muy amplio. Entonces, hemos abierto una ruta mucho más larga. Esta ruta dura cinco horas, pero es toda la parte del camino del oso de anteojos. Entonces, tenemos esta ruta por donde comen las plantas como tal de los osos. Si usted tiene suerte, puede ver también osos. Entonces, camina toda la parte de la cordillera. Es un mirador 360 de la parte del oriente y también de los cantones orientales como es Guachapala, El Pan y Sevilla de Oro. Y en esta parte también tenemos unos vestigios arqueológicos de una mina de piedras que antes utilizaban para los pilares de las iglesias. Entonces, ahí está mina. Y finalmente descendemos a una de las cascadas para poder bañarnos. Es una ruta larga, pero es bastante atractivo. La gente que quiere venir acá, ¿cómo puede llegar hasta este punto? Estamos ubicados a 80 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Más o menos se tardan en una distancia de unas dos horas a dos horas y media en llegar hasta acá. La mayoría de personas lo hacen con transporte privado. También trabajamos con lo que son agencias de viajes que ya tienen su transporte propio. Pero si es que usted gusta venir como en diferentes opciones de transporte, nosotros tenemos el Alpes Orientales que baja hasta el ramal de San Vicente. Alpes Orientales, Turismo Oriental, Macas y o puede llegar hasta Paute, que es el río Paute. Y luego ya hay muchas camionetas de transporte privado. Compañías que obviamente llegan hasta acá, les traen hasta acá, les regresan y nuevamente tomar el transporte público desde el ramal de San Vicente. Tenemos criaderos ecológicos de trucha. ¿Qué son ecológicos? Nosotros les damos muy poco balanceado. Nuestras pozas son hechas netamente dentro del afluente del río. Entonces estas truchas se alimentan naturalmente. Tenemos algunas variaciones con esto de la trucha. Tenemos trucha frita, tenemos espagueti con mariscos y trucha. Tenemos pastas igual con pollo. Tenemos rollos de pollo. Tenemos caldo de pata, locro de papas. Tenemos la variación del pan en horno de leña en bastantes. Tenemos nuestra franquicia, lo que es el pan con sambo. Con sambo, hechos de sambo y también con dulce de sambo adentro. Y así tenemos muchas variaciones con la pepa y los sambos que igual también cultivamos en nuestros huertos orgánicos que tenemos dentro del mismo sector. Y al final, el costo de la ruta. Ya. La ruta 12 cascadas cuesta 4 dólares los adultos, 2 dólares los niños. Los niños pagan a partir de 4 a 10 años. Menores de 4 años no pagan. La ruta 3 cascadas cuesta 2 dólares. Y la ruta del oso de anteojos cuesta 5 dólares. Sí, así mismo tenemos opciones de alojamiento que cuesta 10 dólares por persona en una habitación. 6 dólares en alquiler de carpas que también tenemos. Estamos con actividades diferentes como escabalgatas. Tenemos monta de llamas para los niños. Estamos por implementar lo que es el tubing que lo hacemos en el río Coyai. Y el caioning que estamos también por ofertar. Seguimos en esta ruta. Y ahora podemos ver algunas llamas. ¿Cuántas llamas tiene aquí? Tengo nuevas. Por ahora. Se reproducen bastante las llamas, pero como estamos en un entorno natural, hay aquí perros como salvajes. Y también perros que les abandonan muchas personas que vienen acá y se me han comido las llamas. Hubo un tiempo que tuvimos 14 me parece, pero sí son bastante vulnerables. ¿Ustedes reconocen a las llamas como dijo que tienen nombres? Sí, sí, tienen nombres. ¿Qué nombres más o menos? Nosotros les ponemos de acuerdo más o menos al tiempo donde nacen. Entonces, por ejemplo, una se llama Lunita, el otro se llama Felipe, el otro se llama Inti, el otro se llama Abril, el otro se llama Jade. ¿Por qué sabe? Por el diamante. ¿El diamante? No por el motel. Bienvenidos al río más limpio de la Azuay. Tenemos el río Coyay. Nace dentro del bosque protecto del Coyay y es afluente para la represa eléctrica. Este es el río que creo que da más agua, más que el paute. ¿Y el caudal? Sí, porque es todo el tiempo el mismo caudal. Sí, entonces es permanente el líquido. En esta parte de la ruta, ¿cómo cruza la gente? ¿Caminando, nadando? En esta tengo dos lugares. Primero vamos por el borde del río y luego hay una parte más baja donde se cruza porque hay unas piedras maravillosas para hacer fotos. Entonces, y nuevamente cruzamos igual por una parte bastante baja para subir las cascadas. ¿Por qué el nombre Coyay? Coyay significa Valle de Oro. Antes, por los años 50, 40, esta era la zona donde extraían bastante oro. En esta zona prácticamente sacaban el oro y por ello en Chordelé están todas las joyerías porque era el lugar más cercano para sacar el oro de esta zona. Ya, entonces es bastante conocido los españoles. Venían acá muchísimo. Los españoles fueron quienes colonizaron prácticamente el pan y Sevilla de Oro. Ellos bautizaron a muchas de las montañas de acá. También es famoso por lo que es la cascarilla que extraían desde acá. Entonces, es conocida por este sector también. Hace muy poco tiempo estábamos con personas que estaban extrayendo oro. Pero realmente hemos, como habitantes del Cantón El Pan, hemos decidido preservar como tal la naturaleza. Entonces, en este momento es un río 100% libre de minería. Toda una belleza. Siéntese y se sucha. Siéntese. Siéntese. un cierre espectacular